Hola me presento soy pipe y countrytuber y hoy les hablaré sobre las nuevas reglas que está creando la comunidad ya que quieren hacer nuevas reglas una de las nuevas reglas que quieren hacer es la de paraguay que lo quieren volver un fantasma también la regla de que los country vals sean triángulos en vez de círculos o sea demasiadas reglas creadas por personas random y es que desde que salió la regla de equiptradin todos están haciendo sus reglas entonces yo no apoyo a ninguna regla por el momento pero quiero que esto para aquí les muestro ejemplos de más nuevas reglas que hace la comunidad